Pero nos sigue llegando información de este hombre llamado Madariaga de apellido Quiero decirlo correctamente, Miguel Madariaga Fito tiene información también Pongámoslo a pleno por favor, esto que... Ahí está, esta es la información Y ayúdenme, Fito y Luisa, a leerla y a interpretarla Estado vigente, Organismo Policía Federal de Argentina Fecha de carga 8 de agosto, esto es, es decir, ayer 1 y 25 del mediodía, número de registro 1609-725 Pedido de captura, detención, autoridad judicial interviniente Fecha del oficio, 7 de agosto, tribunal oral y lo criminal, 30 de agosto ¿Qué quiere decir esto? Empiezo con vos Luis y después con Fito ¿Qué quiere decir esto? Esto es un pedido de captura O sea, lo están buscando desde ayer a este hombre Lo están buscando casualmente desde 8 de agosto, es ayer Ayer, exactamente Y el tribunal oral 30, esto me hace ver Porque además estamos hablando de una causa que es Originalmente del 2020 No me extraería que este hombre haya sido citado Para... Apareció Para ser enjuiciado, para ser sometido a proceso Y no compareció Por la duración de lo que puede ser la causa En relación a la fecha de la asistación y de la rebeldía O de la captura Y el hecho mismo de que se haya producido una captura En 3 años se llega a un juicio oral Es probable que este hombre no se haya presentado Perdón Y le hayan dictado captura ¿Quién es la información de Fito? Voy con la de Pablo también Y me están llegando los antecedentes de Madariaga Fito, ¿qué sabés de los detenidos? Sé que te comunicaste con altas fuentes de la policía de la provincia de Buenos Aires Y también de la justicia de la provincia Sí, ahí hablé con unos colegas Sí Mis fuentes son los abogados, tengo suerte Me dicen que no hay interviniendo ningún juzgado de menores Importante eso Con lo cual al no haber intervención de juzgado de menores Por ahora no hay ningún menor imputado en la causa O sea que evidentemente para la justicia los asesinos son dos mayores de entre 25 y 28 años Pablo, ¿qué otra información tenés? Sí, Martín, vamos a poder recorrer hoy en este programa Cada uno de los pasos que fue haciendo Morena Hasta llegar a este lugar donde se encontró Por lo menos con estos dos sujetos Y vamos a explicarte las razones de una confusión En la que entraron también incluso el intendente de Lanús Que anunció la detención de un menor Y te vamos a explicar por qué razón esos menores no serían los asesinos Y si estos dos sujetos que están en pantalla estábamos viendo recién Voy a leer y cuando quieran volvemos a la calle Porque sé que estamos con todos los móviles activos por supuesto Y metidos en este tema Tengo los antecedentes de la persona detenida De este hombre llamado Miguel Madariaga, de uno de los hermanos Dice Sepan entender que así como lo recibimos lo leemos 20 de diciembre de 2018 Condena por robo 29 de diciembre del 2020 Jugado nacional criminal oral en lo correccional Bueno, sobreseimiento dice ahí Te gasta todo el legajo, ¿no? Tuvo prisión preventiva en algún momento por robo simple 23 de septiembre del 2022 Juzgado interviniente, jugado nacional y lo criminal número 32 Por robo Condena por robo agravado 10 de noviembre del 2022 Y este último pedido de captura 8 de agosto del 2023 Como mencionábamos recién Tribunal oral 30 de la capital federal Ya estoy pasando el documento a la producción para que lo podamos ver Esto que estaba leyendo Sí, Luis Dejame agregarte que esta causa de la que estamos hablando con captura Es la causa Madariaga, Miguel Ángel y otro El otro parece ser el hermano, Humberto Sobre robo de automotor o vehículo dejado en la vía pública Y encubrimiento Y encubrimiento Quiere decir que es probable que este hombre estuviera en situación de escarcelación Y no se haya presentado a juicio como decíamos hace un rato Martín, información importante que se está conociendo en la causa Acerca de cómo se comenzaron a desarrollar los hechos Este grupo se encontraba en el barrio Justamente muy cerquita de donde vivía esta chica morena Estaban consumiendo drogas desde el día anterior Y a las 7 y 10 de la mañana Los dos mayores que estaban también con menores Y algunas personas más jóvenes dentro del mismo lugar Consumiendo drogas 7 y 10 de la mañana Toman una de las motocicletas La motocicleta chilera Que es la que terminan utilizando para ir a robar Y finalmente causarle la muerte a Morena Bueno, acabo de recibir un documento Donde aparentemente Ahí lo compartí para que lo veamos entre todos Ahora lo vamos a ver en la pantalla en algunos segundos nada más Me interesa la opinión de nuestros abogados Es un documento donde aparentemente Es una especie de cuadro con flechas Ahora lo vamos a ver donde aparecen todos los delitos Que cometió este hombre Miguel Ángel Madariá Quien se cree que estaba Mirá, ahí está, ahí lo tenemos Ayudame Fito a explicarlo Ayudame Luis también Es una especie de cuadro Cada una de esas flechas que ustedes ven Las de la izquierda del documento Son los domicilios Que él tenía registrado Que tuvo registrado en algún momento Y los de la derecha Son todas las causas que él tiene Fijate que dice Imputado hecho año 2016 Encubrimiento calificado Imputado año 2020 Junto con otras personas Por infracción al artículo 205 Imputado también año 2020 por encubrimiento Y el pedido de captura del año 2023 De hace algunas horas nada más Documentos que van apareciendo Con respecto Al que la justicia cree que es el asesino De Morena Domínguez Y para la fiscal Que está trabajando Y esto es importante Porque también nos acaban de comunicar El crimen está esclarecido para ella Pocas horas pasaron para esclarecerlo Pero Para la fiscal El crimen está esclarecido ¿Qué te hace pensar esto, Fito? ¿No es demasiado rápido o no? Que somos más eficientes que el FBI A ver Claro Claro Eso me hace pensar Claro Pero fuera de la humorada A veces la policía trabaja bien Más hoy en día que hay cámaras Entonces va el seguimiento A partir de un hecho Con las cámaras Hoy Llegas mucho más fácil Pero Te quiero hacer una reflexión Martín Sí, por favor, dale Lo que quieras Fijate que el imputado Sí En caso de ser el autor Sí Tenía todos Delitos menores Delitos Mayormente Sin grandes violencias No tiene con armas Incubrimiento Robo Y mirá El encubrimiento es tener algo robado Sabiéndolo Sí El robo de un auto Abandonado en la vía pública Mirá como Estos hechos Como el delincuente Pensando que No está cometiendo violencia O que hace Delitos menores Dentro del código No es que sale a robar Con un arma Y te da un tiro Mirá como Es el delito Igual es un camino Hacia quitarle la vida A una persona Y los que no sabemos Y los que no sabemos Sí No estoy de acuerdo con esto Pero si me Cuando me digas Cuando me dejes Te lo digo Por supuesto Pero estamos Para escuchar Todas las opiniones A mí me parece A mí me parece que este delito Este delito Del que estamos hablando Y que ha generado Este impacto público En realidad Es tan menor O quizá Más Más menor Más menor Más menor Que esto termina Que esto termina en una muerte Sino hacerse de un teléfono celular O hacerse de una cartera Es mucho menos lesivo Que todos los hechos Que hemos estado Generalizando Porque estos sujetos Le terminan pegando Dos trompadas En el pecho A esta nena Es tremendo Para robar Un celular A una nena De 11 años Que encima Después lo estaban vendiendo En Puente Alsina Va Fíjate O sea Que el circuito Es claro Ya lo contamos 2000 veces Ahora vos te fijaste Recién Lo que acabamos de mostrar En exclusivo Martín Lo que acabas de traer La cantidad de delitos Que tiene este hombre Que es lo que hacía libre Que es lo que hacía suelto Este tipo Este documento Es realmente impresionante Porque tiene Todos los delitos Que este hombre cometió No solamente eso Sino que en un ratito Vamos a repasar Los antecedentes Del joven de 14 años Que fue detenido Porque estaba En el mismo lugar Que estos mayores Que ahora entendemos Que Novak Que ha detenido Porque aparentemente No tenía que ver Sino que los asesinos Son estos dos Estaba en el mismo lugar Pero igual no hubiera quedado detenido Bueno También además Por eso Pero digo Ese Esa detención Del menor de 14 años Nos llevó a conocer Los antecedentes Y ahora van a ver Los antecedentes De esa persona De 14 años Impresionante No los conozco Pero deben ser peor que estos Pero no termina nunca Mira Martín No termina nunca Este grupo Este grupo Rápidamente Fue reconocido En horas de la mañana Diciendo Estos tipos son los que Nos roban todos los días Claro Y rápidamente Se empezaron a postear Los propios vecinos Señalando que este Es el grupo De la banda del Polaquito El Polaquito Era un chico Que en 2017 Tenía 10 años Y ya estaba Metido en cosas Extrañas En delitos Bueno Parte de este grupo Sería De esta organización Que finalmente Terminó dándole muerte a Morena Quiero saludar a nuestros invitados El doctor Marcelo Toscano ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mucho gusto Y el querido amigo José Luis Ferrari José Empiezo con vos Y a vos con el doctor Toscano Querías opinar recién De lo que estamos hablando A ver El doctor Sassos te explica Que ¿Qué va a decir el malviviente Cuando declara? Es un malviviente Sus antecedentes así lo ilustran ¿Qué va a decir? Yo la quise robar No la quise matar Todavía no sabemos las causas de la muerte Se muere por un traumatismo de cráneo No sabemos cómo se produce Sí Dicho esto A ver Quien sale a decir Que el autor del hecho Había sido un menor Es el actual intendente Diego Crave Que hace dos meses Pistola en mano Jerison Burn Detiene a un chico Ahí mismo En esa zona En esa misma zona A ver Nos conocemos todos En este negocio Pareciera como que hubiera Si hicieron el resultado De la muerte de la chica Estoy convencido de que no Porque no tienen ningún homicidio En el largo historial Que tienen los malvivientes Los mayores ¿Qué van a decir? Cuando llega la policía Y ya se te cargó vos Que sos el menor Eso es lo que dijeron Que eso lo repito Porque lo contábamos recién Y ahora quiero lo aspirando El doctor Toscano Digo Eso es lo que dijeron O por lo menos Lo que dijo el menor de edad Claro Cuando llegó a la comisaría Después ya no pudo sostener Mucho tiempo la mentira Dijo No, no En realidad Yo no fui Yo no estaba Y se dieron cuenta Que no era él Y señaló Él se adjudica El crimen Diciendo Fui yo Porque sabía que era inimputable Probablemente Porque alguno de los mayores Y la fiscal Conoce el barrio Conoce 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 los personajes Que hay en juego Y también conoce Los intereses políticos Porque el primero que sale Es un funcionario político Va a decir Fue un menor el que hizo esto Y no, fue así Evidentemente tenía Una mala información Bueno, exactamente O mala información O alguna intencionalidad Que todo se No, también es cierto Que insito con esto El de 14 Se adjudica el crimen Puede ser que Dio Kravets No Yo para tratar De no pensar mal Por supuesto Puede ser que Dio Kravets Se haya quedado Con esa información Y después Eso terminó cambiando Pero quienes trabajamos De esto En el derecho penal Sabemos que Cantan un nombre Y tienen otro Tienen un documento Y tienen otro Sabemos Lo cierto Martín Lo cierto es que Este menor Te lo decía recién Que te íbamos a contar Donde se produce la confusión Porque nosotros recibimos Un parte de la propia Intendencia de Lanús En donde aseguraba Que un chico De nombre tal De 14 años Era y había Se había Confesado Había confesado Haber sido Quien mató A la nena Inmediatamente Ya en la comisaría Es el menor El que señala Finalmente A estos dos hermanos Como protagonista De esta situación Luego de que a las 7 y 10 De la mañana Salieran de la casa Para hacer esto Doctor Toscano Quiero escuchar su opinión Bueno Yo adhiero un poco A lo que dice El doctor Vaquey Y el doctor Ferrari Pero agrego algo Que dijo Pablo Muy interesante Que es Yo derribaría La teoría de la defensa Por el hecho De que hubo golpes Entonces ya Argumentar Que no quise Digamos provocar El daño Ya es más difícil Yo si fuera la fiscal Andaría por ese lado No sé La fiscal va por ese lado Claro Yo iría por ese lado Porque la defensa Que puede decir Y puede argumentar El famoso Como dice el doctor Del doble eventual Que no quiso Hacer daño Pero ya cuando hubo golpes Yo sé que ustedes Acá tenemos todos Hombres de derecho Y de la ley Digo Poco es sentido común Yo acá aplico El sentido común Y digo Che Le quisieron robar A una nena de 11 años Porque mirá que Te tenés que dar cuenta Que era una nena de 11 años No es que dijeron No bueno No me di cuenta 11 años Con la mochilita Del colegio Le robaste el celular Y la mataste Hermano No hay Tiene que ser muy mala gente Para robar a un chico La justicia No tendría que tener Ningún tipo de contemplación Se tienen que pudrir En la cárcel Se tienen que pudrir En la cárcel Son para ti No bueno No es así Son asesinos Pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo El latrocinio del 165 Que tiene una pena De hasta 25 años Bueno Pero esa es la ley No sé Yo no Matemos a todos Entonces No No digo No digo Que matemos a todos Pero somos abogados Nosotros El debate va a ser ese Matemos a todos Ese es el debate Matemos a todos Es el debate Lo que dice el doctor Tiene razón También hay que interpretar Porque en lo jurídico Hay que saber interpretarlo Si no con ese criterio Volvemos al siglo XVI Ahora Perdón doctor Ya se habló Toda la doctrina de esto Pero doctor Toscano Yo entiendo Yo lo que digo Ahora yo lo que digo Pero déjeme plantear esto Son dos tipos Que le fueron a robar A una nena de 11 años Que la arrastraron Que le pegaron Piñas a una nena de 11 años Exacto No tenés Tenés que saber Que la podés matar Por supuesto que tenés que saber Que la podés matar Por eso la fiscal Tiene que ahondar Y la mataron La quisieron matar Ah la quisieron matar Ahí está el tema Pero si vamos Bueno Aún así Aún así Puede ser un caso De Insisto De lo que es Artículo 165 Que es el latrocinio Que tiene una pena De hasta 25 años de prisión O puede ser Un crimine causa Saca un perpetua ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo Para eso están las leyes Para eso están los jueces Y para eso están En definitiva Los jueces Dale, me voy con un testigo clave El homicidio es la figura Dentro del derecho penal De las más apasionantes Martín Porque es el que puede ser Desde un homicidio préterintencional Que yo no te quise matar Y te maté A un dolo eventual Tendría que haberme dado cuenta Que te iba a pegar Siendo una nena O arrastrarte Y te podía matar A un homicidio Criminis causa Como dice Luis Que recién nombraba Esa es la figura Que Viste una nena Es asqueroso Y aberrante Pero esto Es lo mismo Que fuera una nena O que fuera Una persona mayor En este caso Es más aberrante Porque nos conmueve Mucho más Pero vos querés robar a alguien Vos querés robar a alguien Y estás en esa En ese abanico Si vos me preguntás a mí Con una nena cambia todo A mí La justicia Claro Lo que pasa es que mirá Yo me sorprendo De esto que dicen ustedes Pero me sorprendo De esto que dice Luis Que dice el doctor Porque Yo antes de entrar a este programa Estaba convencido Y dije Acá no hay duda Estos asesinos Se pudren en la cárcel Ahora ustedes me presentan Un matiz Las dos primeras Las dos primeras No te implican perpetua Las dos condenas Las dos primeras No te imponen perpetua Si el homicidio Criminis causa Si que impone perpetua Entonces Ahí hay que determinar Primero las causales de muerte Cuando esté la autopsia Sabemos de que se murió Si no sabemos de que se murió Se murió Se murió de que le robaron Se murió de que le robaron Se puede morir Que le pegaron Y la arrastraron